Dos incendios de pequeñas magnitudes han sido reportados por empresarios de la costa maya quienes temen que su rápida propagación pueda causar estragos en aquella zona ubicada en la carretera federal cafetal Mahahual. Lamentablemente, la pipa de agua del cuerpo de bomberos está averiada y la CONAFOR ha hecho caso omiso al llamado de auxilio, generando una urgencia en la atención de este siniestro. Y es que los incendios que al parecer fueron provocados por la imprudencia de conductores que arrojan colillas de cigarro al monte o por las intensas temperaturas registradas en los últimos días ha generado preocupación entre los habitantes de aquella zona. El denominado efecto lupa podría ser una causa del rápido avance del fuego. Los empresarios que realizaron el reporte han solicitado la intervención inmediata del cuerpo de bomberos, pero hasta el momento no han recibido respuesta debido a que el carro bomba está descompuesto y no pueden llegar hasta el lugar del incendio. Es crucial actuar con celeridad para evitar que el fuego se propague y cause daños irreparables en la vegetación de la región. De no atender este siniestro a la brevedad podría ocasionar una catástrofe ambiental en cuestión de horas.